Pero bueno, muchas gracias por el premio y el premio a la defensa de todo el equipo también. Sí, sin dudas, la defensa de yo que fue el protagonista del partido, podríamos decirle, que permitió que Universitario haga trice, ¿no? Sí, la verdad que estamos muy contentos, sobre todo por el hecho de terminar con el lingo en el cero, porque la defensa es nuestro fuerte y la venimos trabajando todas las semanas, sobre todo con mucha intensidad y también ahora trabajando en la coordinación para no dejar tantos espacios. Perfecto, Fran, bueno, muchas gracias, felicitaciones. A vos, muchas gracias.